Música Concientizar a la población michoacana sobre los riesgos de la obesidad y el sobrepeso, así como recaudar fondos en favor del Hospital de la Mujer de Morelia, fueron los objetivos de la octava carrera atlética, Corre, Camina o Trota, celebrada este domingo en la capital michoacana. Música El crucero de la avenida Camelinas con la avenida Aventura Puente fue punto de salida y meta para 600 participantes de entre 12 y 60 años, quienes recorrieron 5 kilómetros para fomentar la activación física. Afortunadamente tuvimos la respuesta de un gran número de corredores y corredoras que han respondido a la convocatoria del Hospital de la Mujer por la noble causa para poder recabar fondos para el propio hospital y estamos muy agradecidos con la gente. La mejor respuesta se dio en la categoría de adultos jóvenes, pero niños, adolescentes y adultos mayores participaron con entusiasmo para apoyar al Hospital de la Mujer en su lucha contra el sedentarismo y los males que de él derivan. El 70% es el grupo de libres y muy pocos ya de veteranos, pero sin embargo han respondido muy bien a la convocatoria. Participantes en la octava audición de esta justa destacaron la importancia de las actividades de fomento del deporte y los hábitos saludables de vida para prevenir enfermedades generadas por el exceso de peso, la mala alimentación y la falta de ejercicio. Pues algo muy importante para la sociedad mexicana porque somos uno de los países principales con mayor obesidad, entonces educar a los mexicanos para que el deporte sea parte de su cotidiano me parece muy bueno. Yo creo que es una motivación ya que estamos fomentando el deporte y como dices tú, apoyando una causa que en la actualidad sí carecemos de muchas necesidades. Estas carreras se tienen que implementar casi siempre. Yo creo que aquí la obesidad de México es una situación muy difícil para todos los mexicanos y yo creo que los papás tenemos que estar ahí al pendiente de los hijos. Tras recorrer la avenida Camelinas hasta el crucero con García de León para retornar al punto de salida, corredores consideraron que estas actividades deben ser en familia para incrementar su impacto. Para Coasar TV, Fátima Paz